Te dibujaré tres historias sobre un oso, el rey de las bestias en Taiga. Un manantial vino a la Taiga. Un oso durmió en su guarida durante todo el invierno y, en primavera, se está derritiendo todo. Ha llegado la primavera, pero no hay nada que comer. Porque una ardilla tiene rayas en la espalda. Debo buscar qué comer. Y el oso se fue al bosque en busca de comida. Pero la comida del oso, vallas y nueces, no madurará pronto. El oso ve un tronco viejo. Oh, descansaría aquí un rato. Había una madriguera de ardilla debajo del talón. Y el oso casi la aplasta. Oye, ¿hay alguien aquí? Sal, puedes salir. Sal, puedes salir. Hola, papá oso. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Hola, ardilla. Quizás tú tienes algo para comer. Un momento. La ardilla ha mantenido vallas y raíces en su madriguera desde el otoño. Bueno, aquí hay algo. Entonces la ardilla comenzó a correr de un lado a otro y entraba y salía de la madriguera. ¿Y allá? Y aquí tienes. Y me voy. Bueno, es todo, oso. ¿No queda más nada? No necesito más nada. Ya estoy muy lleno. Puede que seas una pequeña bestia, ardilla. Pero eres muy buena. ¿Qué ha pasado? Te he dado una palmada en la espalda. No es tan malo. No, no es tan malo. No es tan malo. Me veo diferente. Bueno, se ha ido a alguna parte. Gracias, ardilla. Gracias. Muchas gracias, ardilla. Adiós. Sí, y desde entonces todas las ardillas están rayadas. Como sus hijos, hijos de sus hijos. Y cuando les preguntan, ¿de dónde son esas hermosas rayas? La respuesta es, ¡ah, un papá oso nos dio unas palmalitas! Después de una primavera fría, llegó un verano rico en frutos rojos, miel y frutos secos. ¡Ay, qué caliente! Hace mucho calor, mucho calor. Bueno, hay mucha comida, pero hace mucho calor por el sol que hace. El oso se esconde del calor debajo de los árboles. Porque un crucián es plano. El crucián no vivía en el lago. Era un fanfarrón y un matón. De repente, el oso apareció en la orilla del lago. Hola, oso, ¿qué te trae por aquí? Hola, crucián, he venido a beber un poco de agua. Hace calor. ¿Sabes que mi pelaje es tan cálido y el sol arde? Entonces, ven al agua. Es tan fresco aquí. No, gracias, debes vivir en el agua y yo vivo en la tierra. Ahora, en efecto, a cada uno lo suyo. En cuanto a mí, puedo vivir tanto en la orilla como en el agua. Aquí y allá y allá y aquí. También puedo vivir aquí y allá, pero no tengo deseos. Pongamos a prueba nuestra fuerza. Te metes al agua y yo salto a la orilla del lago. El ganador es quien aguantará más. Oh, ¿qué dijiste? ¿Quieres que compita con un pez? Ah, tienes miedo, tienes miedo. ¿Miedo yo? Sí, tienes miedo, oso, tienes miedo. Bueno, mira esto, mira. Aquí estoy. Es tu turno. ¿Qué pez tan malo? Pero el oso no le gustaba ni bañarse ni lavarse. ¡Vamos, vamos, oso, vamos! ¡Se audaz! ¡Vamos, métete al agua! ¡Hazlo, oso, métete al agua! No quiero probar más nuestra fuerza. ¡Eso es demasiado! ¡Casi me hundí por culpa de ese pez! ¡Ah, como un tonto! ¡Oh, soy un tonto, un tonto! ¡Eres un perdedor! ¡Eres un cobarde y débil! ¡Yo soy muy pequeño, pero fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah, ja, 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 ja! ¡Oh! El crucián se había vuelto grueso y redondo y luego se volvió plano y delgado. ¡Ah, de nada en esa forma! ¡No tienes vergüenza! ¡A este pez diciendo pongamos a prueba nuestra fuerza! ¡Oh, zambúllete, vete! ¡Ah, qué les parece eso! ¡No lo soporto! Y así es como los crucianos son planos, así como sus hijos y los hijos de esos hijos. El verano verde y soleado se convirtió en un otoño amarillo y lluvioso. ¡Extremos y aburridos, ricos de piñones saludables y madurados! Algunas aves vuelan hacia el sur, otras se quedan en las tierras nativas con un fin de sobrevivir a un invierno hambriento en la taida. Un cascanoces tiene que proveerse de las nueces. ¿Por qué los cascanueces son delgados? Nuestro buen amigo el oso también se pasea por la taiga agitando los cedros. Necesita conciliar el sueño durante todo el invierno con una panza completamente desarrollada. ¡Oh, no! ¡Es tan difícil para mí! ¡Ah, soy un viejo oso! ¡Ah, no me puedo inclinar y recoger el pinocos! ¡Si tan solo pudiera recuperarme! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Buenas tardes, queridos. ¡Hola! ¡Hola, cascanueces! ¿Qué estás haciendo con los conos aquí? ¡Eh! ¡Uf! ¡He traído el mejor cono! ¡No puedo traer 10 conos más! ¡No puedo! ¡Hay muchos de ellos aquí! ¡Será mejor que me ayudes a recogerlos! ¡Te voy a ayudar, oso! ¡Te voy a ayudar! ¡Pero mira esto! ¡Hay tantos conos aquí que no me las arreglaré solo! ¡Puedo pedir ayuda a otros hermanos y hermanas y amigos! ¡Puedo! ¡Por supuesto! ¡Puedes dejar que otros te ayuden! ¡Oye! 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 ¡A recoger los conos, pájaros! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pájaros! ¡¿Dónde están?! ¡Oh! ¡Esa también es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bili tonta! ¡Oh! ¡Eres un pájaro dañino! ¡Muy bien, glotones! ¡De todos modos, nunca serán tan gordos como yo! ¡Nunca serán tan gordos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los codiciosos y astutos no pueden ser felices! ¡Dios mío! ¡Esto es genial! ¡Bien! Desde entonces, los cascanueces, así como sus hijos y los hijos de sus hijos, son siempre flacos y no engordan. ¡Echemos un vistazo al oso! Ha ido a pasar el invierno en su guarida grande y está gordo de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Así que ninguna historia del bosque puede prescindir de un oso, porque él es un maestro del taiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!